Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Aunque cada cierto tiempo hay programas que no lo son. Hola, yo soy Kletus y el día de hoy vamos a hablar de una de las series de televisión chilenas más importantes de todos los tiempos. Con unos impresionantes 107 datos de 31 minutos. Kletus, estamos al aire. Sí, al aire en un programa grabado. Antes de empezar directamente con 31 minutos, hay que hablar de las personas responsables que lo hicieron posible, Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Ambos estudiaron en la Universidad de Chile y se convirtieron en grandes amigos gracias a que convertían un sentido del humor muy ácido, aunque inicialmente no se caían bien. En 1995, Peirano y Díaz desarrollaron los programas Gato por Liebre, Plan Z y El Factor Humano para el canal abierto Rock Pop Televisión. En varios de esos programas, como Gato por Liebre, ambos eran los periodistas que se encargaban de satirizar la política chilena de los años 90. El programa Plan Z, derivado del equipo de Gato por Liebre, mostraba sketches ácidos que hacían mucha crítica social y política y tenía un sketch bastante curioso, llamado Instituto Aplaplac. En el sketch aparecían distintas carreras mediocres que podrían realizar los egresados del instituto, entre ellas rehumanización de militares, probador de micrófonos, periodismo periodístico y vulcanización de camiones. Tras finalizar el programa El Factor Humano, seguido del cierre del canal Rock Pop Televisión en 1999, Díaz y Peirano decidieron fundar la productora Aplaplac en 2001 con el apoyo de Juan Manuel Egaña. La primera producción de Aplaplac fue un programa deportivo llamado Sangre, Sudor y Lágrimas, que se encargaba de hacer mini documentales y reportajes sobre distintos sucesos importantes del deporte. Tal parece que los inicios de 31 minutos no son tan infantiles como uno creería. Sin embargo, todo cambió cuando Aplaplac y Televisora TVN iniciaron una alianza. Peirano y Díaz lanzaron un show educativo llamado Mira Tú en 2002. En el show Maxi, Belinda y El Abuelo recorrían distintos lugares históricos de las 16 regiones de Chile. La persona que narra la historia de los lugares es Pedro Peirano como un locutor en off. Tras la finalización de Mira Tú, Peirano y Díaz no sabían exactamente qué hacer, así que se postularon a un fondo del Consejo Nacional de Televisión de Chile para hacer un programa infantil. Juan Manuel Egaña presentó la idea de hacer notas informativas para los niños, pero bastante más entretenidas. Y Álvaro Díaz tuvo un momento de inspiración, hacer la ruta de la caca, pero con títeres. Poco a poco empezaron a surgir más y más ideas para el piloto y de ahí nació El Gabinete del Doctor Mojado. Ocho minutos de reportajes conducidos por un pez y demás figuras de la televisión. Con todo y su bajo presupuesto, obviamente ganó el fondo para producir la primera temporada. El Gabinete del Doctor Mojado cuenta con la primera edición de El Club de los Reclamones, famosa sección de la primera temporada de 31 minutos que mostraba problemas de niños que tenían en su vida cotidiana. En esta ocasión vemos a Antonio que se queja de que su madre nunca le cree. También gracias al Doctor Mojado uno puede ver la primera nota verde de todos los tiempos, la cual es La Ruta de la Caca, presentada por Juan Carlos Bodoque. Curiosamente Bodoque en este reportaje no es un conejo rojo, sino que es un sapo verde. Con el dinero del premio se produjo el primer piloto oficial del programa. Atrás quedó el Gabinete del Doctor Mojado y se le dijo hola a los queridos personajes de 31 minutos. Así pudimos ver por primera vez a Tulio y a Bodoque en toda su gloria y esplendor. Bueno, Tulio aún no se había operado. Sin embargo, no todo empezó de maravilla. El primer segmento grabado para 31 minutos fue la encuesta de Mico el micrófono con la pregunta ¿Usted escucha voces? Díaz y Peirano se encontraron en las calles chilenas cuando dos mujeres pasaron, los reconocieron como los actores de plan Z y se fueron diciendo Cachá, ¿en qué terminaron? O algo así en chileno. Tras ese incidente, Peirano y Díaz detuvieron la grabación. Desanimados, Pedro incluso dijo que terminaron haciendo monos mugrosos. Pero eso no los detuvo. Poco a poco, 31 minutos fue tomando elementos de la televisión chilena para parodiarlos de forma muy ácida. En este primer piloto de 31 minutos podemos ver varias secciones y personajes que quedaron para siempre en la serie. Entre ellos Tulio, Bodoque, Balón Bombola, Raúl Guantecillo, Tenison Salinas, Mico el micrófono, El pato que tiene miedo, Los hombres musculosos y Joe Pino. Los diseños de los personajes cambiaron drásticamente al emitirse el primer episodio. Tulio fue rediseñado para tener una apariencia más llamativa, Bodoque fue refinado, Joe Pino tiene un par de ojos nuevecitos y Carla Rulos se cambió el nombre a Carla Rubio y fue sustituida por una muñeca. Sin embargo, el primer episodio y el piloto comparten muchos reportajes y chistes. Durante el reportaje de Carla Rulos para el Club de los Reclamones, en el piloto de 31 minutos se puede escuchar el instrumental de la canción Tangananica, Tangananá de fondo. Esto ocurrió antes de que Peirano y Díaz tuviesen la idea de meter canciones y un ranking musical. Ya con todo el esquema del programa realizado, 31 minutos tuvo su debut en televisión el 15 de marzo de 2003 en TVN. En este primer episodio vemos la aparición definitiva de personajes como El Oso Azul, Stalker, Los Tramollas, Calcetín con Rombosman y Policarpo. Carlitos Lechuga muere por primera vez en este episodio. Durante la encuesta de Mico el Micrófono, un gato se lo come. ¿Quién diría que esto sería el comienzo de un montón de desgracias para el pobre Carlitos? Hablemos de los personajes que aparecieron en la primera temporada. La persona que da vida a Tulio es Pedro Peirano, quien creó a Tulio basándose en los periodistas chilenos Bernardo de la Maza y Fernando Paulsen. Tulio es una sátira a todos ellos, exagerando el ego desmedido que dice que suelen tener los presentadores de noticias. Peirano le da voz no solo a Tulio, también hace las voces de Raúl Guantecillo, Tío Pelado y del reportero Anoff que presenta notas como la de las zapandillas. Como homenaje a lo que se hacía antes en Gato por Liebre, Juan Carlos Bodoque, el reportero estrella de 31 minutos, es interpretado por Álvaro Díaz, basándose en los periodistas Santiago Pavlovich, y Rafael Cavada. Incluso Bodoque tiene los ojos un poco chuecos en homenaje a Álvaro, pues padece de estrabismo. Álvaro hace las voces de muchos personajes, como el Balón Bombola, Rosario Central, Benjamín Listillo, Joe Pino y el Pato que tiene miedo. Mucho miedo. Según Bodoque, Tulio y él se conocieron cuando eran Boy Scouts en la manada de Apumanque. Eso se lo dicen mientras aparecen demás Bodoques clonados en el sexto episodio. Co-top, top, 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 top. Perdón, me pasa cada vez que me acuerdo de Policarpo. Policarpo es interpretado por Daniel Castro, quien es miembro del colectivo artístico La Nueva Gráfica Chilena. Daniel también es guionista y titiritero de 31 minutos, y también desarrolló el guión de Bear Story, el cortometraje chileno ganador del Oscar. Daniel interpreta a bastantes, bastantes personajes, entre ellos Mico el micrófono, Calcetín con Rombosman, Wachimingo, Guaripolo, Bombi el zombi, Mayordomo, Jackson Aceituno y el sobrino de Bodoque, Antonín. Jackson Aceituno es uno de los personajes más misteriosos de la serie. Al ser corresponsal de guerra, se especula que se cubre el rostro gracias a una cirugía mal hecha tras una especie de atentado. Solo en muy pocos episodios ha aparecido sin la bufanda que le cubre la cara. Mario Hugo, el chihuahua reportero, es la voz de Rodrigo Salinas, quien también fue por un largo tiempo escritor del programa. Rodrigo no solo interpretó a Mario Hugo, sino que también es la voz de Terry Sonsalinas, el asesor de imagen, Cosimo Gianni, el auxiliar flauta, Carlitos Lechuga, el chancho Irarrazaval, el señor vaquero, el presidente oso, Chico Terry y el hermano de Rombosman, Calcetín con Ramones Man. También interpreta a cierto personaje muy querido de la serie, conocido por decir, ¡Estamos al aire! Obviamente hablamos de Juanín Juan Harry, quien oficialmente tomó el rol de productor del programa en el séptimo episodio. Un prototipo de Juanín apareció en el sexto episodio, al lado de los tramoyistas, pero poco a poco se convirtió en un favorito del público. Y nos detendremos un poco con Mario Hugo, porque tienes que saber que todos sus perros son Chau Chau Chau, Yo No Fui, Adjetivo, Copi Copi, Etcétera, Fierro Malo, Tepo Tepo, Chaya, Guasón, Neumatex, Amigo, Jefe, Pelusa, Cookie, Tía, Leggy, Reality, Duque, Elemento, Yo Soy, Calugoso, Duquesa, Coliforme, Palmerita, Maletín, Moneda, Chester, Churro, Playera, Señor Refrito, Pescado, Chamullo, Calendario, James Bond, Rata Neumático, Repetido, Añico, Rosia, Hotz, Chido, Cortés, Chaopido y Albertito, también tiene tres gatos llamados Cabecita, Bigote y Mutante, ay que buenos nombres, la comediante Alejandra Dueñas, también conocida como Janie Dueñas, es la encargada de darle vida a Patana, ella tiene un especial de comedia Netflix llamado Grandes Fracasos de Ayer y Hoy, hasta la llegada de Janie Dueñas no había una actriz apoyando con las voces femeninas de tiempo completo, la mayoría de las voces femeninas las tiene que hacer Pedro Peirano, Daniel Castro o la periodista Diana Masis. Curiosamente Patana o Patricia Ana no apareció en la serie hasta el episodio 12, la primera temporada poco a poco fue estableciendo a los personajes principales de la serie, añadiendo a algunos y desechando a otros. Uno de los personajes desechados fue Carla Rubio, quien desapareció en el quinto episodio, todo lo menciona en ese episodio que Carla se tomó unas largas vacaciones aunque no quería y le desea buena suerte en su nuevo negocio de pollo frito. La razón principal de la desaparición de Carla es desconocida, aunque su intérprete Carla Estrada es la productora de 31 Minutos y sigue siéndolo hasta estos momentos, quizá ella no quería seguir siendo la voz de Carla Rubio. ¿Te suena conocida la voz del señor Manguera? Es la voz de Fernando Solís, uno de los locutores más importantes en Latinoamérica. Ha sido la voz oficial de Universal Channel, de Fox y de TVN. Oficialmente, el señor Manguera, el dueño del canal, apareció en el episodio 12 con estos personajes. El programa tuvo un cast variado y completo con un formato completamente funcional. 31 Minutos tuvo un gran éxito durante su primera temporada, gracias a esa mezcla entre humor satírico e inteligentes historias. Al terminar la producción de la primera temporada, se renovó el show para otra más, esta vez financiada por la televisora. En el 2003, 31 Minutos tuvo una aparición especial de 10 minutos para el Teletón de Chile. Aquí podemos empezar a ver los problemas de Bodoque con las apuestas, mientras trata de estafar a los televidentes para que depositen en su cuenta la aparición de un Don Francisco de cartón y sobre todo la inclusión de Cuaripolo al cast, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos. Tras ese especial del Teletón, el equipo desarrolló un especial navideño. El episodio dura 40 minutos y es uno de los más caóticos que ha realizado el equipo. En el especial incluso podemos ver el incendio de un árbol de Navidad. En el transcurso de la segunda temporada, Nickelodeon anunció el 8 de junio de 2004 que habían adquirido los derechos de distribución de 31 Minutos. A partir de octubre de ese mismo año, 31 Minutos se empezó a ver en toda Latinoamérica. Con la sindicación de 31 Minutos, la primera temporada tuvo diversos cambios para poder emitirse. Entre ellas, la censura de ciertas palabras que podrían malinterpretarse como groserías en otros países. De igual forma, algunas de las gráficas cambiaron para adaptarse a lo visto en la segunda temporada. La segunda temporada tiene una nueva intro que muestra a todos los personajes principales y secundarios en un estudio renovado y moderno. Esta ha sido la intro más recordada y reconocida pues también es la que se ha puesto en episodios de la primera temporada en su sindicación o repeticiones posteriores. Salven a Cletus, está enfermo. De la misma forma, el logo de Aplaplak, que aparece al final de cada episodio, es acompañado de una moraleja de Carlitos Lechuga. Solamente que el propio logo no le permite terminar su moraleja, lo golpea, aplasta, humilla, descuartiza, mutila o simplemente le aniquila. Uno de esos cierres de Carlitos Lechuga cuenta con una parodia a Matrix, realizada en animación 3D. Es hasta el momento el cierre más largo que ha tenido Carlitos, pero por desgracia no puede terminar su moraleja a pesar de que derrota al logo de Aplaplak. Esta segunda temporada cuenta con más referencias y más sátira a la cultura pop. Poco a poco, 31 minutos, se fue alejando de las notas para niños para enfocarse en historias absurdas de los personajes. Cada episodio de la segunda temporada cuenta con al menos una referencia a alguna película, show o personaje célebre. Por ejemplo, el episodio Relox, podemos ver una parodia de los anuncios soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo puedes observar a Gil de Buscando a Nemo y a otros personajes nadando tranquilamente en una pecera. También en la segunda temporada tuvimos la aparición de uno de los personajes más odiados de 31 minutos, el Tío Horacio, que es una parodia a los presentadores infantiles de la televisión chilena de los años 80 y 90, pero más agresivo y más estafador. Por ejemplo, Marcelo Hernández de Cachureos también solía tirarle pasteles en la cara a los niños y tenía bastantes concursos cuestionables, o el Tío Memo y la Tía Pucherito de los bochincheros, de donde el Tío Horacio tomó la apariencia y las expresiones. Según Aplaplak, los segmentos del Tío Horacio se grabaron con cámaras del año 78 para dar una sensación de que el programa era muy antiguo. Con esa experimentación, Díaz y Peirano empezaron a buscar satirizar otros formatos televisivos desde programas de protesta hasta programas como Plaza Sésamo. Poco después salió el episodio japonés, el cual trató de emular los programas japoneses de variedades. Y lo más extraño es que sí parece un episodio emitido en Japón, con todo y pelea de kaijus. La segunda temporada también cuenta con un episodio especial de tres partes, La amenaza Siluria, en la que los alienígenas silurianos buscan destruir la Tierra con un pastel gigante. Es hasta ahora el único episodio con continuación de tres partes de 31 minutos. La bruja de la temporada 3 tiene solamente dos partes. La última parte de La amenaza Siluria cuenta con el chiste más recordado de 31 minutos, el momento en el que Dios convierte a todos los personajes en inmundos y horribles seres humanos. En esa escena podemos ver a todos los actores que interpretan a Policarpo, Tulio, Bodoque, Patana, Juanín, Guaripolo, al maguito explosivo y a los tramoyistas. De igual forma, el episodio, lo recuerdo muy bien, cuenta con el único chiste que rompe con el formato del opening de 31 minutos. En la intro, Tulio atropella a un oso polar y por ende queda hospitalizado. La tercera temporada de 31 minutos se emitió del 19 de junio de 2005 al 2 de octubre de ese mismo año, con solamente 15 episodios. El objetivo principal de Díaz y Peirano en ese momento no era continuar la serie, sino el hacer una película con todos los personajes. Así que a inicios de 2006 empezó la producción. Con la película se tenía planeado, acabaría la serie. La película fue una coproducción entre Chile, Brasil y España. Así que el equipo durante todo un año estuvieron moviéndose entre esos tres países para revisar el desarrollo del filme. En septiembre de 2007, a Pedro Peirano lo retuvieron 7 horas en el aeropuerto de Madrid por no traer dinero en efectivo, por lo cual fue considerado persona no grata en España. Díaz y Peirano iban rumbo a España para conversar con algunas productoras españolas, pero esta enorme española le impidió la entrada. Para poder salir del aeropuerto y entrar al país, tuvo que ingresar la embajada chilena. Para la promoción de la película, Apla Plagg lanzó un casting para encontrar las voces de Tulio, Bodoque y Juanín de Niños. Constanza Contreras, Maximiliano Martínez y Catalina Feilú fueron los niños seleccionados. La película de 31 minutos, estrenada en 2008 en Chile, en su momento fue el filme que más ha costado en la historia de Chile. La inversión fue de 2.5 millones de dólares y tras los resultados financieros de la película, el equipo quedó con muchas deudas, pues no se recuperó lo invertido. En 2009, el equipo de Apla Plagg realizó diversas producciones gubernamentales para poder mejorar la situación financiera del estudio. Una de las primeras producciones fue para Guatemala, financiada por la cultura tributaria del SAT guatemalteca y se tituló Micos y Pericos. El programa se trataba de un grupo de animales de la selva que creaban un parque ecológico, en el que a veces aparecía Juan Carlos Bodoque haciendo notas verdes, calcetín con rombos man repitiendo varias aventuras y canciones del colectivo Tiki Ticlip. Sin embargo, solo duró 12 episodios. Poco después, Micos y Pericos fue llevado a Chile bajo el nombre Las Vacaciones de Tulio, Patana y El Pequeño Tim. En el show se mezclaban las historias de los animales de la jungla de Micos y Pericos, las notas verdes de Bodoque y fábulas de Ivo la Chinchilla, mascota del Servicio de Impuestos Internos de Chile, contadas por Tulio a Patana y a un niño llamado Tim. De igual forma, el show solo duró 12 episodios debido a su enfoque más educativo e infantil. Ya ven, a los niños les gusta el desastre. Después del terremoto del 27 de febrero de 2010, el cual fue uno de los más grandes en la historia de Chile, UNICEF y 31 Minutos hicieron una campaña en conjunto para ayudarles a los niños a no tenerle miedo a los terremotos. En la campaña, Tulio aprende que está bien tener miedo y que sobre todo no debe estar solo en una situación de riesgo. UNICEF y 31 Minutos han colaborado más de una vez en distintas campañas. También han realizado comerciales para la prevención de la influenza durante el invierno. El invierno chileno que es el verano del norte. Tras estos fallidos spin-offs y las campañas con ONGs, Díaz, Peirano y compañía se separaron por un tiempo. Mientras Díaz estuvo haciendo bastantes proyectos alternos y escribió notas para el diario The Clinic, Peirano se mudó a Nueva York y a México para terminar de hacer guiones, cómics, y esta escribió la serie para Canal 11, Niño Santo. 31 Minutos en México tuvo un éxito distinto. Justo después de que la tercera temporada terminara en Chile, México empezó a emitir 31 Minutos en televisión abierta gracias al Canal 11 en 2006. El éxito en México se replicó poco tiempo después en otros países de Latinoamérica y el amor por 31 Minutos volvió a Chile. No fue sino hasta 2012 cuando el equipo se volvió a reunir, todo porque el 31 de marzo de ese año, 31 Minutos, fue invitado a tocar en Lollapalooza. Juan Egaña y Felipe y la Vaca fueron los que se encargaron de convencer a Pedro y a Álvaro para realizar el concierto. Esa edición de Lollapalooza, bueno, perdón, Tulio Palooza estuvo llena de un montón de niños y adultos dispuestos a abrir el show de 31 Minutos. A pesar de que el escenario en el que estaban los títeres era el escenario infantil, se reunieron más de 3.000 personas. Esta presentación es la primera que realizó el equipo de 31 Minutos con un público en vivo. El éxito del evento hizo que poco a poco 31 Minutos se diera cuenta del gran cariño que le guarda el público en general. Así que empezaron a planear más eventos y una gira mundial en la cual todo estuviera permitido, incluyendo covers de música ligera de soda estéreo. De hecho, en ese evento, durante la presentación de la regla primordial, Rubén Albarrán del Café Tacuba fue invitado por Álvaro Díaz para que se subiera a cantar como uno de los bulliciosos. Las personas en el recinto se alocaron por completo. El punto más grande para 31 Minutos llegó en el show del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2013. 31 Minutos fue uno de los grandes invitados, junto con Francisca Valenzuela, Miguel Bosé, Daddy Yankee, Maná, los auténticos decadentes, Jorge González de los prisioneros y los Jonas Brothers. Es una presentación que todo el público chileno jamás olvidará, sobre todo con ese sabor a 2013. Al público de Viña del Mar se le conoce popularmente como El Monstruo. Es tanto el poder que manejan y la acústica del evento que han abucheado, humillado y destrozado a artistas internacionales y comedientes, e incluso los han bajado del escenario, entre ellos a Enrique Iglesias, a Xuxa, a Anato Roja, a los Tigres del Norte y hasta Gianni Dueñas. Todo el show de 31 Minutos en Viña fue dedicado a burlarse del monstruo y a jugar con él. Se puede decir que 31 Minutos dominó al monstruo, recibiendo las antorchas de oro y plata y las gaviotas de oro y plata, premios que se otorgan cuando el público ama la presentación. Y así, como si fuera un milagro, tras nueve años de ausencia en la televisión, 31 Minutos regresó a la televisión el 4 de octubre de 2014 con una nueva temporada compuesta de 12 episodios por primera vez en formato HD. La nueva temporada actualizó a los personajes dándoles nuevas secciones y nuevos temas de qué burlarse, desde los telejuegos hasta los youtubers populares como HolaSoyGermán. Desafortunadamente yo no soy popular y por eso no he salido. Curiosamente, durante la intro de 31 Minutos, en esta cuarta temporada, podemos ver decorando las oficinas del canal las gaviotas y antorchas que Tulio y compañía ganaron en Viña del Mar. La experiencia en Viña es algo que no se olvida. Hablemos de las canciones de 31 Minutos porque se han quedado en nuestro corazón. La canción más escuchada en Spotify de 31 Minutos es nada más y nada menos que Mi Equilibrio Espiritual de Freddy Turbina. Sin embargo, la canción de la cuarta temporada, es la más vista en YouTube, con 15 millones de visitas por el momento. La discografía de 31 Minutos se compone de cuatro álbumes de estudio, cada uno perteneciente a las canciones de cada temporada, un álbum en vivo para celebrar su gira mundial de 2013, dos álbumes recopilatorios y un disco tributo llamado Yo Nunca Vi Televisión. En ese disco tributo, algunos de los artistas que participan son Jimena Zariñana, Los Bunkers, Natalia Lafourcade, Vela Nova y Café Tacuba. Bueno, solo Meme y Rubén. La idea de hacer un disco de esta forma nació en México y Ro Velázquez de Liquids fue el de la brillante idea. Hasta la primera temporada de 31 minutos, los falsos directores acreditados en los videos musicales de las canciones del ranking top eran referencias a los creadores de la serie y al staff de Aplaplac. Por ejemplo, el director de los videos musicales de Lala y Me Cortaron Mal el Pelo es Peter Peldaño, referencia a Pedro Peirano. El director de Vailan Sin Cesar es Rod Salinas, referencia a Rodrigo Salinas y el director de Señora Devuélveme la Pelota, o si no, no sé lo que haré, es Daniel Castor, referencia a Daniel Castro. A partir de la segunda temporada, esto cambió y ahora los directores son personajes ficticios que son pequeñas referencias a la misma canción. Para dar más ejemplos, el video musical de Rin Raja lo dirige Joe Pino. El video de El Werfadrino es dirigido por Sir Brains y el video de Guácala fue hecho por Chabela Larvas. Las canciones que más tiempo han estado en el primer lugar del ranking top de Policarpo son Bailan Sin Cesar, Parque de Diversiones y El Werfadrino. Tres veces cada una, las que solo han estado una sola vez son Tangananica, Tangana, La Regla Primordial, Ratoncitos, Mi Mamá Me Lo Teje Todo, El Mundo Interior, Amurrao y Arariraró. La canción más larga dentro del ranking top es Mi Mamá Me Lo Teje Todo de Lino y Lana, y durante exactamente 3 minutos y 59 segundos la más corta es Boing 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 de El Tío Horacio con 55 segundos de duración. La única canción que tiene una versión en inglés es Me Cortaron Mal El Pelo de Chascoberto. En el episodio Los Policarpo Top 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 Awards, Chascoberto canta un poco de la canción aunque con un inglés bastante malo, ¿o no? Hay patrones que se van repitiendo en las canciones de cada temporada. Por ejemplo, cada temporada tiene una canción sobre la discriminación. En la primera temporada la canción es Bailan Sin Cesar, en la segunda Objeción Denegada, en la tercera La Regla Primordial y en la cuarta Mundo Interior. Cada temporada también tiene una canción en la cual los cantantes solo dicen una palabra. Así han salido Lala, Boing Boing Boing, Guácala y Arariraró. Es curioso que también sean las canciones más recordadas de sus respectivas temporadas. Chupongos porque son las más fáciles. Y por último, cada temporada tiene una canción donde los intérpretes son hermanos. La primera tiene a los hermanos Guarenes con Tangananica y Tangananá, la segunda a los hermanos Tapia con Papá Te Quiero, la tercera a los hermanos Computadores de Paine con Mister Guantecillo y la última a los hermanos Lino y Lana con Mi Mamá Me Lo Teje Todo. El video musical de Papá Te Quiero tiene un momento único al final del video. La persona que se lleva el títere de la hermanita Tapia de repente se lo quita y lo avienta al suelo del boliche. No se ha vuelto a repetir un momento de ese estilo desde entonces. El primer video musical en el que aparecen cameos de personajes de 31 minutos que no cantan la canción es Mi Equilibrio Espiritual de Freddy Turbina. En el video podemos ver a Patana y a Tulio hablando de Freddy sorprendidos al notar que no están usando las rueditas de su bicicleta. Poco después, Wachimingo y Waripolo aparecen en el video de Juantástico o Rinraja como víctimas de las pesadas bromas de Juan. En el video de Severla aparecen unos encapuchados sosteniendo metralletas y demás armas de alto calibre mientras bailan pero están censuradas. Esta censura no fue impuesta por ninguna cadena. Fue hecho a propósito por aplaplak como una especie de sátira a la censura de los videos musicales de MTV. El video de Drácula Caligo La Tarántula fue grabado en el parque de diversiones Fantasilandia en una atracción conocida como El Castillo Encantado. Vaya que aterrador. Cada vez que Álvaro Díaz canta la regla primordial, en el estribillo de la canción en el que Retrete Navarrete le reclama a los bulliciosos, Díaz pierde el control y se aloca cantando. Es un plus añadido a la canción que la hace única en las presentaciones en vivo. Sin embargo, 31 minutos no se ha salvado de algunas cuantas controversias por esas libertades que tienen con el rock latinoamericano. Por ejemplo, las líneas en inglés de la canción Mala de Guaripolo son una adaptación de las usadas por Fernando Ubiergo en la canción Pasajero de la Luz de 1981. Ubiergo exigió derechos por la coautoría de la canción, pues en ese entonces era presidente de la sociedad chilena del derecho de autor. Vaya, alguien ha escuchado sobre escoger bien tus peleas. En los últimos años, 31 minutos ha lanzado distintos sencillos de forma online que están disponibles en su canal de YouTube. El primero en salir se llamó Péndulo caótico de Marilu y los adenoines, sobre una niña que va descubriendo poco a poco los fenómenos electromagnéticos. La canción fue una colaboración con el Museo Interactivo Mirador, el MIM, en su quinceavo aniversario. El segundo video fue Minilolas, un video realizado con la ONU Mujeres para celebrar el mes de la mujer. La letra nos muestra a un grupo de niñas que viven en un barrio y narran su día a día. Después llegaron Ritmo Sideral, de Celurio y Aria 31, y Perro Chico, del perro Johnny, Choapino. Ambas canciones han sido desarrolladas de forma 100% original por equipo Aplaplak y fueron lanzadas en 2019. Este 17 de enero se estrenó Lucía la Sandía, un nuevo videoclip fresco y listo para el verano, porque a pesar de que es inviando en el hemisferio norte, en el sur hace mucho, pero muchísimo calor. Existen un par de canciones inéditas cantadas por varios personajes de 31 minutos en el concierto tributo a Jorge González, el vocalista y líder de la banda de rock chilena Los Prisioneros. En este concierto que ocurrió en 2018 aparecieron Guaripolo, Guachimingo y un guitarrista parecido a Slash para cantar Maldito Sudaka. No se confunda con la letra, Maldito Sudaka es una canción para denunciar la xenofobia que se vive día a día en Latinoamérica. Justo después, Bodoke y Tulio cantaron Muevan las Industrias, canción compuesta con un texto basado en la crisis económica de Chile del 82 y que se ha convertido en un grito de guerra en las protestas chilenas. El equipo de 31 minutos es muy fan de Los Prisioneros. En varios episodios se han hecho referencias a varias canciones de ellos. Por ejemplo, en el tercer episodio, durante la encuesta de Mico el micrófono, puedes escuchar a un entrevistado cantar El Baile de los que sobran. También son muy fans de Café Tacuba. En varias notas verdes puedes escuchar canciones del disco revés, yo soy de esta exitosa banda, como El Espacio o La 2. El presidente oso de 31 minutos es muy fan de la canción Aprendizaje de Sui Generis. La ha cantado dos veces en todo el show, una como declaración de prensa con su gabinete y otra con calcetín con Rombosman cuando recibe una guitarra de regalo de cumpleaños. Si no has vivido un concierto de 31 minutos en directo y a todo color, debes saber que a los personajes les fascina cantar covers de otros artistas. Por ejemplo, en el tremendo Tulio Tour del 2016, justo después de tocar Diente Blanco No Te Vayas, John Quijada empezó a cantar Querida de Juan Gabriel. De hecho, en el bonus track del disco de Los Ratoncitos puedes hallar la canción Grandes Muertos de la música Reviven en los Ratoncitos. Toda la letra está compuesta de referencias a canciones de otros artistas como Los Beatles, Violeta Parra, Luis Miguel, Mozart, Joseito Fernández y Los Prisioneros, pero cantadas con el tono de Los Ratoncitos. Los Bunkers son grandes fans de 31 minutos. El video musical de su sencillo Una Nube Cuelga Sobre Mí los muestra contratando a Tulio y a Bodoque para que dirijan el video musical de la canción. Como siempre, todo sale horriblemente mal y cuando Tulio y Bodoque son despedidos y reemplazados por Guaripolo, tratan de sabotear el video. Actualmente no hay planes de que 31 minutos vuelva a la televisión. Álvaro Díaz reveló que se decidió que los shows en vivo son ahora el hábitat natural de 31 minutos, pues grabar es muy costoso. Solamente una quinta temporada sería posible con el apoyo de una cadena gigantesca como Netflix. Esto es lo que mencionó Álvaro. Sorpresa, Netflix recientemente anunció la incorporación de 31 minutos a su servicio de streaming desde el 5 de enero de 2020. Ahí estamos tarde para reportar esta noticia, pero bueno, en Netflix puedes hallar la cuarta temporada solamente, aunque el resto de sus episodios están gratuitos en YouTube. ¿Esto significa que Netflix tiene planeado hacer una quinta temporada? Es hasta por verse y si ya saben algo por favor comentenlo en los comentarios para que todo mundo se entere. Actualmente 31 minutos tiene una fecha muy importante. El sábado 14 y el domingo 15 de marzo Tulio, Bodoque, Juanín, Patana y compañía se presentarán en el vigésimo primer festival iberoamericano de cultura musical en México, el Vive Latino 2020. ¿Qué sorpresas habrá en su presentación? Bueno, pues solo queda esperar. Uf, esos vayas que han sido muchos datos, pero esperamos que ahora seas un experto de 31 minutos. Yo soy Kletus y te invito a seguir pendiente de los videos de Atomo Network. ¿Qué otros 107 datos te gustaría ver en nuestro canal? Espero que no hayamos agotado todas las series existentes. Oh, me estoy equivocando. Creo que falta hombres de negro y tal vez un video de Pepe Le Poo. No, cuídense mucho y suscríbanse y todo eso. Adiós. ¡Gracias!